saludos deporteros bienvenidos a nuestro canal el deportero con un servidor wagner montero yo soy un tipo crítico y fanático del argumento a los foques radio show santiago matías hicieron un debate acerca de quién es más popular al alfa el jefe o los peloteros dominicanos de grandes ligas un debate que me pareció muy importante muy interesante y lo disfruté completo pero hubieron cosas que yo entiendo que es raro y yo quiero venir aquí a corregirlos con ustedes la persona con más autoridad quizás para hablar de ese tema es alguien como yo que soy seguidor del béisbol de grandes ligas y soy seguidor de la música urbana y del ángel del alfa el jefe o sea soy seguidor de ambas partes por eso puedo entender entender cosas que ellos no entienden hubieron cosas que ellos dijeron como que la limitación del béisbol y todo eso que yo lo voy a corregir aquí voy a empezar diciendo que la música es más universal que el béisbol sobre todo la música urbana eso está claro eso no sé que ni si queda que discutirlo pero nosotros estamos subestimando la trascendencia del béisbol el béisbol no es un deporte solamente de los eeuu de norteamérica no el deporte el béisbol es un deporte que trasciende a américa completa sobre todo américa latina centroamérica y también en asia los países asiáticos muchos de ellos el béisbol es muy practicado ya dígase japón china china taipei corea los eeuu y latinoamérica entonces no es un deporte solamente de los eeuu es un deporte practicado en muchas partes del mundo tal vez no es el deporte más global como lo es el fútbol soccer pero si es un deporte muy popular en el mundo entero perfecto ahora yo entiendo que a veces las figuras del béisbol son un poco limitadas en comparación a figuras de otro deporte por ejemplo dentro de los eeuu en la nba las figuras suelen ser más populares que la del béisbol por un asunto de mercadeo y todo lo demás pero si vamos a comparar a el alfa con figuras del béisbol hay que establecer con cuáles figuras vamos a compararlo porque no creo que el jefe el alfa pueda competir en fama con figuras como lo es alex rodríguez que es una figura que trasciende mucho mucho más allá del del deporte alex ha sido la figura dominicana no importa de qué área más mediática dentro de los eeuu y el que es famoso en los eeuu es famoso en el mundo porque es el país que más influye en los demás países es el país que más el que se hace famoso es famoso el que se hace famoso en los eeuu es famoso en el mundo porque es el país que exporta más figuras globales porque es el país que más influye en los demás entonces eso que ellos quieren poner como una desventaja es una ventaja para los peloteros la parte que dijeron que tal vez en europa y todo eso no conocen a los peloteros si puedo entenderla tal vez es verdad pero depende que peloteros porque tú supone una figura como david ortiz o alex rodríguez o barry bong por ejemplo lo van a conocer en toda parte del mundo porque son figuras muy mercadeables que han vendido su imagen también y en comparación con el alfa yo pienso que las figuras que se deben comparar con el alfa son son muchachos como tatis júnior vladimir guerrero júnior maní machado y compañía que compiten que cuál es más popular habría que ser un estudio depende como te lo ve en los eeuu son más populares los peloteros en latinoamérica también porque por ejemplo tú vas a colombia tal vez no se practique tanto el béisbol vas a chile tal vez no se practique tanto el béisbol pero hay otros países de latinoamérica como puerto rico el venezuela méxico donde el béisbol es muy popular y si conocen a dos esas figuras tal vez igual o más que los artistas así es esa es la realidad en el mismo colombia aunque el deporte principal de ellos es el fútbol también se sigue mucho el béisbol de hecho que tienen figuras en grandes legas si tú vas a panamá también a mariano ribera o sea el béisbol es un aquí es un deporte de américa pero también trasciende a otras a otras países de otras partes del mundo de otros continentes como lo es asia en el mismo europa ya hay se practica béisbol ellos van a participar en el clásico mundial va italia españa así que no se confundan no no limiten a los peloteros y que no que hay que tener cuidado fernando tatis júnior es una figura que en popularidad compite con cualquier persona ahora mismo con popularidad tú pones a fernando tatis júnior y al alfa por ahí en cualquier parte del mundo y prácticamente tatis le piden más foto porque es un tipo que ha vendido su imagen y la gente le cae atrás a él porque él es una figura estamos hablando de que probablemente él sea la cara del béisbol en estos momentos comprenden ahora si tú me pones a mí a comparar a tatis júnior con sello de romeo santos bat boni anuelo zuna son figuras que indiscutiblemente están por encima de tatis júnior y de cualquier pelotero en popularidad pero el alfa no creo él puede competir con un blad y yo que pero de que sea más popular no creo que sea así pero me pareció muy interesante el debate que hicieron en a lo foc radio show santiago matías yo sé que él hace esto no solamente por tratar de decir que la alfa es más popular sino que al el comparar a tatis hablada y estos peloteros con el alfa le está dando promoción al alfa entonces el hecho de hablar de alfa ya les ganar y ganar porque son amigos son aliados y eso se entiende y eso también le ayuda a estos muchachos que lo ponen en la conversación de un público que que mayormente o generalmente no lo sigue a ello como es el público de a lo foc radio show santiago matías eso para mí yo entiendo que le conviene a ambas partes este debate muy interesante muy entretenido ahora de quién es más popular si tú dices los peloteros de grandes ligas para mí son más populares ahora que el alfa sea más popular o más famoso que algunos peloteros de grandes ligas es otra cosa quién es más popular el alfa o los peloteros de dominicanos de grandes ligas pues los peloteros son más populares ahora el alfa es más popular que algunos peloteros de eso esa es ese es mi punto de vista esto es el deporteo gracias por estar aquí viendo mi contenido si te gusta suscríbete al canal deja un comentario que yo soy fanático del argumento quién tú crees que sea más famoso el alfa el jefe del movimiento urbano dominicano o los peloteros de grandes ligas dominicanos a tu comentario también like ya que un like nos ayuda con el algoritmo de youtube para llegar a más personas esto es el deportero y me despido hablamos ahorita gracias